Desde Cochabamba, Chota, Cajamarca, Chingo Producciones para la Voz Peruana presenta Alabando Orquesta Conjunto Libertad Los Andes de Sogos Y arriba el norte, José Cercado y El Impasca Chingo Es la música que alegra corazones Nuestra música peruana Báilalo, paisita ¡Gózalo! Bustervo, Santa Cruz, San Miguel, Cajamarca y el Perú entero Bailando y gozando ¡Esa! ¡Sí que bien baila el ingeniero Guillermo Vázquez, Chindo! ¡Como zapatea!